Bienvenidos amigos a otro video mas, estamos con la fuerza civil que espero les encante, les guste mucho Y antes de comenzar con este video, ya me están disparando, acabo de llegar y ya están lloviendo los golpes Como es posible, recuerden tenemos que llegar a mas de 5000 likes Si quieren otro video igual de fuerza civil, ya saben 5000 likes Y suscribanse a este canal porque estamos creciendo muy 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 rapido Así que ya saben, y ahora si, ahora si ven esto amigos Me llamaron, me dijeron, oye sabes que Edgar Cayley aquí, nos tendieron una emboscada Si pueden ver ahí está una patrulla, me voy por esta parte de atrás, ahí está la casa amigos, ahí está la casa Vamos a ver si lo podemos capturar o vamos a ver quien está allá adentro Pero ya saben, ya saben, se vieron puros videos así bastante, bastante buenos Pero tenemos que llegar a la meta, vean ahí está una patrulla, acá están Es en serio, es en serio carnal, nomás porque soy policía no te voy a hacer nada Pero aquí tenemos tres camionetas más, ahí está uno De seguro va a haber más gente allá, pero ahorita no voy para allá amigos Me voy a enfocar en lo que venimos en estos momentos En caso de que no lo encuentre voy a buscarlos en esa casa Pero, si, están tres patrullas ahí y una blanca, perdón Porque, eh, estos policías les dijeron, no sabes que, está algo raro aquí Pueden venir a checar Y pum amigos, así es, no salieron No, bueno, ya nos volvemos a encontrar Me dijeron, ¿sabes qué? Manda el machido aquí De policía, me hablaron a mí Caile, ok, ya estamos aquí Y pues nada, vamos a intentar ahora sí acabar con esto Vean las camionetas, las casas que estamos entrando en estos momentos Tengo miedo, tengo miedo que vaya a haber alguien aquí amigos Uy, no, 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 no puede ser, ahí está el sheriff Ahí está el policía caído Faltan los demás, faltan los demás Tenemos hasta un helicóptero, R8s aquí, mansiones, autos blindados Uy, no, allá tenemos Mercedes Benz amigos Más autos blindados Esto, sí, da miedo Uy, vean esos autos militares que están por ahí Aquí veo más Sin problema, sin problema, sacamos con ellos Y también me van a decir, no manches Edgar, pensé que ya no ibas a subir video Y es bien tarde, pero no amigos, en vacaciones yo no los voy a dejar sin video De hecho, el día de mañana regresamos con el horario habitual A la 1pm o 6pm Ahora México, no manches, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¿Qué hace? Un, eh, ¿cómo se llaman estos? Uy, a ver, ahorita que recuerdo el nombre Ay, se me olvidó el nombre, no puede ser Si ustedes saben cuál es el nombre de esa cosa amarilla Por favor, déjenme en los comentarios Creo que está muy fácil, pero no me acuerdo Eh, sumergible, no, no ¿Cómo se llama? Creo que estoy cerca, estoy cerca de la palabra ¿Submarino? Sí, es un submarino Sí, sí, es un submarino Vamos, vamos amigos, tenemos que encontrarlo Pero, hasta aquí, mi reporte, Joaquín No he encontrado absolutamente ningún cabecillas O una persona que esté al tanto o al pendiente de todo esto Esta casa, al parecer, solo es como el soñuelo Yo creo que van a estar allá enfrente ¿Saben? Vean otro helicóptero donde llegan Otro donde se van Todo eso está bien planeado, amigos Vamos a ver que no haya ninguno por esta parte Vamos a ver que no haya ninguno Y creo que está, está despejado Está despejado Que, por cierto, el día de ayer subí uno de militares Que, bueno, ejército militar o ejército mexicano Fue bastante, bastante apoyado Que si tú no lo has ido a ver Velo a ver, está súper bueno Igual de zombies, retos No, 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 amigos Está muy, muy, muy bueno Todo el contenido Y se vienen cosas mejores Así es Vamos, vamos Ahí está el helicóptero Y creo que por aquí puede que exista algunas personas Vamos a ver si no salieron corriendo por aquí abajo Uy, amigos Tenemos que estar muy al pendiente de todo esto Se aproximan cosas feas, creo yo Porque como no encontramos De seguro ya avisaron Ya sabes que acaban de entrar a tu casa Acabaron con todos los guardaespaldas que tenías Vamos a ir a investigar a la otra casa, amigos Porque si me da curiosidad Como esta Hay tantos carros, helicópteros Autos de lujo Y no están los, eh Los líderes Que deberían de estar aquí Entonces esto está raro Bueno, puede que hayan huido Ya Huyido Hayan huido Entonces por eso es que no los encontramos No manches Como me equivoco también Me voy a cubrir Me voy a cubrir aquí No manches Como me estoy equivocando No puede ser Esta no, no es, no es Creo que ahí enfrente van a estar Creo que ahí enfrente, amigos Porque ya saben que hace ratito como entramos Sí, sí, les dije Vean Corre, corre, corre Cuidado Precaución Precaución Tengo miedo Tengo miedo No vayan a salir un montón Corriendo Se puede poner peligroso Sí, amigos Va a estar ahí Va a estar ahí El cabecillas O la cabecillas Que como podemos ver En el reporte Pues era esa persona Corre, corre No manches Ya hay un montón ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡What! ¡No! Lo maté de un puertazo ¿Eso es posible? No, no Es que venimos bien preparados nosotros, amigos Ya saben que para eso Para los cateos Estamos súper preparados No manches Mi camioneta ya está echando humo Pero resistimos Resistimos Corre, corre, corre Cambia, 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 cambia Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ahí está, perfecto, perfecto 30 balas 30 balas ¡No! No, último cartucho Último cartucho, amigos Si puedo, si puedo Sobrevivo Yo lo sé, yo lo sé Este camioneta va a explotar Ven, ya no tienen puerta Cajuela Cofre Ya se le está cayendo Y todo por sobrevivir Me van a decir No manches, Edgar También, ¿por qué no pedes apoyo? Tranquilo, amigos Tranquilos Cambio, cambio Aquí todo en orden No, no pido apoyo Porque yo sé Yo puedo sacar esto solo A menos que ya ve que hay Muchísima gente Obviamente Ahí sí voy a pedir apoyo Porque, pues Lo necesitamos Pero ahorita Lo voy a librar yo aquí solo Me voy a enfrentar Contra estas personas Vámonos Vámonos Épale Dezala otro Dezala otro, amigos Llevamos más de 10 años En entrenamiento Así es Más de 10 años En este labor Me van a decir ¡Eh! No manches, Edgar No se te baja la vida No, amigos Es que tengo el chaleco Al máximo Me van a decir No manches, Edgar No se te ve la barrita azul Sí, amigos Pero es que este traje Que traigo Es Tiene blindaje Por así decirlo Por eso Es que podemos sobrevivir Un poco más Pero estés tranquilos No tengo la vida infinita Ni nada Porque El día de hoy Vamos a sacar Esta misión Y va por mi cuenta Que sí la vamos a detener No, no Tranquilo, Edgar Tranquilo Sí la vamos a detener, amigos Eh, como Pues sabemos Es una señora Entonces Sí la detenemos Sí la detenemos Lo bueno Ya sabemos quién es Tenemos la ubicación Pues tenemos La foto de ella Ya saben Antes de hacer todo este golpe Se hacen investigaciones Y todo Ahí están varios ¿Eh? Ahí están varios ¿De dónde me están disparando? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cambio, cambio, cambio Repito Recibo impactos Laterales Colaterales De todos lados Uy, no, 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 no Están todos Aquí abajo No puede ser No hay problema No hay problema No manches Como pueden ver Ya se me está bajando Un poco la vida Ya lo tengo Un poquito A la mitad Más o menos Así que nos estamos defendiendo Tengo Nueve mil setecientos Cuarenta y cinco Balas Ahí nomás Así quedó Ahí está Sí La señora Debe de estar Acá en la casa Amigos Debe de estar En la parte Donde no entramos Ahorita Ahorita lo que estoy Tratando de hacer Es acabar con Todos estos guardias Que no manches La seguridad Sí está pesada Aquí, eh Sí está difícil Ahí está Lo tenemos Y Bueno, acabamos con él Estas son como Redadas violentas Sí, creo que sí Son como Redadas muy violentas No es como Eh, deténganse todos No amigos Sino que aquí llegamos Y ya están lloviendo Golpes Están lloviendo Balas Disparos Absolutamente De todo Creo que por aquí Puedo brincar Aquí va a estar Aquí va a estar Amigos No lo veo No manches Al ser tanto así Como es vegetación Agua Árboles Se me pierde No manches Ahora imagínense acá Un enfrentamiento En Oh Amigos Si quieren un enfrentamiento En un bosque En un parque En No sé En algún lugar Donde haya Haya muchos árboles Y haya De todo tipo De Vegetación Tenemos que llegar A más de 5 mil Likes En este video Para traer otro video Igualito a este Pero en esa zona Acabamos con eso Se nos va a pelar Amigos Se nos va a pelar Baltazar Se nos va a pelar La doña Todo por andar Acabando Acá con estas Personas Pero es algo Necesario Es algo Super necesario Sigamos Sigamos Recuerda amigos Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Igual como se llama el canal Así me vas a encontrar Y suscribirte a este canal Uy amigos No está Yo pensé que iba a estar aquí Sentada Y acabamos con la malla Los guardias Vean las Casas Que hay aquí Son impresionantes Son Sumamente Hermosas Me encanta Me encanta Un bañito Ok Un bañito Ok Hacemos una fiesta En la alberca Ok amigos Se animan todos Imaginen su millón de personas En una alberca Si cabemos Ustedes creen que cabemos En una alberca Vamos a saltar por aquí Vamos en búsqueda De esta persona Ya para terminar Con esto amigos Lo tengo Lo tengo No se mueva Está O está arrestada No amigos Después de una larga investigación De una larga búsqueda He Encontrado A la persona Que nos dijeron Que capturábamos Así es Trabajo Hecho Lo tenemos Trabajo finalizado Cambio Cambio Tenemos a Rose Carter La tenemos Cambio Repito Repito Estamos en ubicación Lleguen helicópteros Lleguen absolutamente todo Licencia válida No activamentos penales Está limpia Está limpia Esta persona Pero Eso Lo vamos a ver Lo vamos a mandar A la prisión Amigos Al jurado A la cárcel A la corte Mejor dicho Para que sentencien Y vean Que es lo que se va a hacer Con esta persona No sabemos A que se dedica No sabemos Que hace No sabemos Si verdaderamente Se llama Rose Carter O si es Otra persona Entonces Ese es el trabajo Que se debe de hacer Aún hay personas Por aquí Un 20 Esto está Sumamente lleno De Guardaespaldas Absolutamente De todo Hay aquí No puede ser Amigos Esto ya es Para que yo hubiera muerto Creo Pero si tuviera La vida infinita Para los que son Con naciones de GTA V Sabrían Que si tuviera La vida infinita Activada Se bajaría La vida Digo No se bajaría Absolutamente nada La vida Y aquí Si se está bajando Vamos Siganme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí amigos Antes que se me olvide Ahí se lo tenemos Ya acabamos Con la mayoría Pedimos un botón De pánico Pido a varias patrullas Que vengan a auxiliarme Porque la verdad No sé si lo vaya a lograr Acabo de llamar A ejército Mexicano Vean Ya llegó Todo el SWAT Aquí No que no Compadre Y por eso Les decía yo Que vayan a ver El video Al ejército Mexicano Y bueno amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Si quieren más videos Así Recuerden Tenemos que llevar Más de 5 mil Likes En este video Compartirlo En todas sus redes sociales Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!